Hoy estamos muy felices de estar acá en la rural vacunando porque a 6 meses, miren lo que les voy a decir, a 6 meses de haber comenzado en este mismo lugar a vacunar personas de más de 90, personas de 100 años, hoy a 6 meses estamos vacunando jóvenes de 17 que están con sus buzos degresados. Así que creo que esa sola imagen nos da el trabajo realizado en los últimos 6 meses. No solamente en lo que es la vacunación, el ritmo, la seguridad, la empatía con la cual todo este equipo está trabajando, sino también el trabajo que se viene realizando en todo este periodo en el trabajo de la pandemia. Pero creo que hoy la noticia es esa, que finalmente ya los más 18 están todos vacunados, en ese sentido vamos a contar que tenemos 53% de la población general con esquema completo. El tema es que hoy comenzamos con la vacuna Pfizer, una vacuna que ustedes saben que tiene una cierta complejidad de logística, lo veníamos comentando, no solo en lo que es la cadena de frío, recordemos que Pfizer lleva menos 80 grados, menos 80, y tiene a partir de ahí una serie de pasos muy específicos para pasar a menos 21, para el descongelado, para la dilución, es la única vacuna de las que tenemos que requiere una dilución específica y después además la dosis es diferente a las otras. Así que hoy van a ver muchas personas de enfermería capacitándose, más allá de la capacitación teórica que ya se realizó, hoy se está trabajando en la capacitación in situ con la vacuna.